¡Suscríbete! 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 No me digas que vas a venir Pero luego dejarme muriendo del deseo No me digas que vienes mañana Pero luego dejarme solo con la esperanza Soy humano como tú Y también como a ti No me gusta la espera Por Dios si no vas a venir Dilo a tiempo que yo muero de tristeza Te quiero pero no me tientes Te amo pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas Si tú no vienes me muero de rabia Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ay, 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 ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir Me gusta ir Soy humano como tú Y también como a ti No me gusta la espera Por Dios si no vas a venir Dilo a tiempo que yo muero de tristeza Te quiero pero no me tientes Te amo pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas Si tú no vienes me muero de tristeza Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir Ay, 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 ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ay, 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 ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 Si me preguntan si te quiero de verdad Desde el instante en que llegaste tú a mi vida Si me preguntan yo les voy a contestar Que para mí te eres el sueño más querido Cada día más necesito saber de ti Cada día más necesito tenerte aquí Cada día más a tu lado quiero vivir Y luchar los dos por el mismo amor Cada día más y más Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!